Bienvenidos de nuevo a Horizon Forbidden West mandato del comandante pergamino un rollo pergamino con un sello oficial por mandato del comandante Nózar se hace saber a todos los residentes de la intimidación lo siguiente de la intimidación por lo presente se ordena el cierre de las puertas entre Luz, Valdía y la tierra de nadie ante la inminente celebración de la embajada queda prohibida la entrada y salida de ambos lugares hasta nuevo aviso no se harán excepciones con independencia del clan, casa o tribu para evitar que se repita antiguos agravios y malentendidos tampoco se harán excepciones con los oseran por lo presente todo acuerdo vigente relativo al tránsito queda aplazado o anulado en función de la naturaleza y los plazos del mismo no se harán excepciones de nuevo y por si queda alguna duda todo lo anterior concierne también a los oseran con independencia de cuáles sean las circunstancias excusas o supuestos contratos vinculantes cualquier queja o solicitud de indemnización en caso de que sea aplicable deberá enviarse al capital en el agua mi segundo al mando firmado bajo la luz del sol Nothar Arin Q. Baman comandante de la luz Valdía estupendo ah, esto es una... esto es para guardar y para hacer viaje gratis desconocido ¿cómo? ¿estuvo aquí y qué? hostia, pero esto no me lo marca en la pared, ¿sabes? que pueda subir por aquí me cago la, hostia corre de señales no tiene mucho sentido esta subida ruta bloqueada me da que no puedo atravesarlas lo dejaré por ahora vamos a subir arriba sí ¿qué? ¿qué ha pasado? me ha salido algo, ¿no? me ha salido a descolgarse pero no quiero descolgarme joder, hermano ¿qué? ¿Pero por qué está esto aquí? Me llevo todavía abajo. ¿Para subir? A lo mejor es por aquí la es. Y de aquí vas aquí. Hay un baúl, pero... Sí, ¿por qué? ¿Es algún tipo de dispositivo? ¿El metal refleja el sol y envía una señal? Un toce de cristal con forma obviedad que refracta la luz. Recuperó de la torre de señal de carga que hay arnoresta cadena chirriante. Aloy, te mueves demasiado. Vale. Estoy para bajar en Rapper, pero quiero ir a la caja que había por aquí. No sé si me puedes tirar. ¿Sí? Pues ya vamos todavía, ¿vale? Vale, y ya de aquí, pues... Me descolgo por aquí. ¡A luego! ¡Mírala qué chula es! ¡A abajo! No vi ahí. Yo quiero eso. Voy a llegar por ahí. Está todo contaminadísimo. Una máquina muerta Debe de ser un colmilludo Quizá Eren se... Debe de ser cadena chirriante Yoruf dijo que allí mejoraría mi arco Podría trastear con el resto de mi equipo El suelo está empapado de ácido ¿Habrán sido los colmilludos? Viene una forastera Yo ¿Es la Redentora? ¿Quieres pasar? Sí Bienvenida a cadena chirriante Abrid, chicos Órdenes de Yoruf A mí me vale Por la forja Por la forja Pedra Hostia, la pedra ¿Pero qué haces tú aquí? Ya era hora de que hubiera algo digno de admirar Yo también me alegro de verte Y en el momento más oportuno Ven La puñetera cervecería es lo único que vale la pena Eso he oído Las máquinas, el paro laboral Esos son los problemas más recientes En cadena chirriante siempre A ver, vamos a darle aquí un apotito a esta Ocultar No Ocultar Ocultar Péter Las ciudades Péteras Las ciudades Péteras Pero esa historia Tenemos que regarla con cerveza Petra, Petra Solo estoy de paso Voy a la oeste Necesito que se celebre una embajada en Luzvaldía Luego Continuaré Claro En busca De engranajes más grandes Bueno, Felifuego Me alegro de verte Si tienes que irte Petra Pero Encontrarás cerveza, risas y una vieja amiga En la cervecería Te espero El tal Ulbun parece problemático Quizá Petra necesite apoyo Pero lo primero es buscar el banco de trabajo Para mejorar mi arco Vale Vamos a trabajar Hola, niño Niño, que ya va Calle, sí Mejoras de arma 2 Mejoras de atuendo Estación de trampas Mejoras Ah, tengo esto y esto Mejora completada Estadística de arma de mejorada Nuevo atributo de arma Flecha de caz Ácidas Estadística de arma de mejoradas Vale, ya no puedo hacer 3 ¿Puedo mejorar esto? Sí Estadística de arma de mejoradas Ya tienes disponible en tu inventario y munición que inflige daño por ácido Usa tu foco para escanear a los enemigos y comprobar si son vulnerables al ácido Al atacarles con ácido empezará a introducir el estado de corrosión Una vez en este estado, la armadura del enemigo recibe daño con el tiempo y ve reducida su resistencia al daño Dispara a los depósitos de ácido con flechas ácidas para detonarlos y provocar una gran explosión mental Esta que vende Encontrarás en cada asentamiento y otras muchas ubicaciones por el mundo Cuando reúnas más objetos de los que puedas llevar, el deceso se enviará a tu alijo Aquí podrás recuperar objetos de manera individual Ahora verás tu recurso a mantener pulsado X Aquí podrás recuperar objetos de manera individual O revés Y mejoras tus bolsas de arma que te vas a poder Este es mi alijo Ferramientas ¡Venga! ¡Quién sea! ¡Alegradme el día! ¡Alegradme el día! ¡Claro que sí, señora! ¡Datos nuevos! Martillos a sueldo Pero también acordaba La presión de quemada es un plan feto con ilustraciones Es hora de martillar o no Ahora que cuna ha perdido todas las ganancias ante los arteros taugures ¿Qué harán los martillos a sueldo? Pues otro trabajito como mercenarios En este capítulo nuestro ser se adentra en un misterioso túnel Al borde de la conquista En busca de la hija desaparecida de Ledin Y en su interior se toparán con una máquina que los pondrá a prueba como nunca Podrán sobrevivir a la mandíbula taladradora de este vorazo gigante Salvarán a la damisela en apuros Descubran la última entrega de martillos a sueldo Topos y galopos La cara la tengo más arriba Estoy ocupada, ya hablaremos ¿Qué te ha pasado? Esa maldita mina es lo que me ha pasado No será el único accidente si Ulbun sigue volando los túneles ¿Qué mina? Donde acaba el río Al noreste de Cadena Chirriante Le dije a Corben que parara el primer derrumbamiento Pero Ulbun querrá dejarnos sin paga O algo peor ¿Qué tal si te relajas? Y vamos por partes Vale Tu herida Dices que tu lesión viene de un derrumbamiento Sí Hace un par de días Así me he hecho lo de la pierna Corben y los demás abrían una beta nueva Mientras yo comprobaba una antigua Al detonar sus explosivos Mi túnel se derrumbó No me habría pasado nada Si hubiera dormido un poco más Trabajamos a marchas forzadas Y tema es que Corben y los demás No tengan la misma suerte Si hay otro derrumbe Has dado justo en el clavo Ulbun ¿Por qué Ulbun está al cargo? ¿Las minas no pertenecen a los Karja? Pregúntaselo a Ulbun Con todo el respaldo que tuvo para abrirlas Te dirá que son suyas Fuego y chispas Hasta te dirá Que nosotros también ¿Quién es Corben? Nuestro capataz Nuestro capataz Sabe parar a los mandamases Cuando se pasan de la raya Pero Ulbun Sus órdenes sí que se pasan de la raya Corben hace lo que puede Por apaciguarlo Incluso se culpaba De mis seguidas Cuando Ulbun Mandaba doblar turnos Parece un buen hombre Por eso aceptamos Trabajar a destajo Y en malas condiciones Pero si toda la mina Es inestable Prefiero sufrir La ira de Ulbun A morir sepultado Si paso por la zona Podría ver como están Pues Te lo agradecería De verdad Vale Menú de misiones Problemas en las profundidades Nivel 5 Minero herido Está preocupado Por los demás miembros De su equipo Que han estado trabajando En condiciones peligrosas Vale Antes de nada Espérate Tengo Habilidades Cazadora Vamos a ir con cazadora Me genera Concentración Esto es un potencial Masivo Que Espérate Porque Regeneración Y concentración Profunda La concentración Esa cuota Más espacio Por lo que puedes usarla Más tiempo Apunta a LT Y pulsa RS Para entrar En modo concentración Y ralentizar Y ralentizar La concentración A punta Recuperar Concentración Más rápido Esta es buena Cállate Decreto de ley ¿Sí? 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 ¿Puede? He oído muchas historias De tu belleza Y heroísmo Mi feroz guerrera Ulbun Patrono A tu servicio Dime ¿Qué te has sacado De las finas sedas Y el vino De Meridian Para traerte A este mísero asentamiento? Seguro que Tus redentoras Atenciones Hacen falta En otro sitio Vengo por la embajada La embajada Por la forja Ah Grandes engranajes Para grandes asuntos Supongo Que te irás pronto En cuanto me ocupe De los problemas Que precisen Mis Redentoras atenciones Ah Los colmilludos Claro Tendrás que librarte De ellos Si quieres que Esa embajada Se celebre Hacer otra fotito Este Luego ya Elegiré Pues eso Bueno Mola que se tenga Modo foto Porque así puedo hacer Las miniaturas Y Bastante más limpio Oscar ¿Y tú? Oscar ya Bien Me niego a dorarle La píldora A un Chupatintas Peripuesto Mientras mis compañeros Sufren abusos Intimidaciones Y un trato indignante Pero que noble Noble Ja Yo nací con un martillo En la mano Nadie me regaló nada Ni me llovieron Oportunidades Todos mis logros Son solo mérito mío ¿Y dónde está Ese martillo? La Carga del liderazgo Me obligó A dejarlo a un lado Los cargas No arriesgan nada Pero exigen Que los Oseram Se jueguen la vida Ahí fuera Alguien tenía Que dar un paso Y decir que se acabó Acabó El paro laboral ¿Ordenaste el paro laboral? Por supuesto Somos trabajadores No soldados Hasta que los Carga Arreglen el desastre Y nos den el trato justo Que merecemos Los Oseram No se jugarán la vida ¿Trato justo? ¿Es tu decreto de concesión? No es mi decreto Representa a todos Los trabajadores Oseram De estas tierras Que se matan A trabajar Para que los Carga Cosechen los beneficios Lo único que pedimos Es la oportunidad De compartir La prosperidad Que la tierra Beneficie a la gente Que la trabaja Ya ¿Y cuál sería Tu comisión? Solo una parte Proporcional Según mi contribución A la comunidad Por supuesto Si Cadena Chirriante Está en tierras Carga ¿No debe mandar un Carga? ¿Quién te eligió? El buen juicio De mis fieles Oseram Por supuesto ¿Crees que un Carga Puede dirigir todo esto? ¡Ja! El magistrado No puede venir De Luzbaldía Sin perder unos tornillos O sea que no tienes Ninguna autoridad Te siguen solo Porque tú lo dices A voces Quien tiene seguidores Tiene autoridad Llevo en Cadena Chirriante Desde el principio Yo soy prácticamente Su fundador La gente honrada Sabe que soy indispensable Para su éxito Dices que fundaste Cadena Chirriante Perdona Pero lo dudo Prácticamente He dicho Soy el único Que vio su potencial Cuando no era más Que un puñado de tiendas A la sombra De Luzbaldía Invertí en la mina Convencí a unos amigos Para que pusieran dinero Y aquí estamos Podría decirse Que Cadena Chirriante Es lo que es Gracias a mí ¿No estás de brazos cruzados Aprovechándote de los demás? Pues te veo poco Andares, ¿eh? Claro que busco Un poco de rentabilidad En mis inversiones Pero mi prioridad Desde el mismísimo principio Es cuidar Esa panza No me he trabajado mucho De los Honrados trabajadores Oseram Ahí todo apretado Con el cinturón ese ¿Dónde está el silbato? En el centro de la ciudad Pero mientras haya peligro No dejaré que los Oseram Se jueguen la vida Me ocuparé de los colmilludos Y cuando termine Este valle Se pondrá en marcha Si no hay más remedio Hasta entonces Seguiré cuidando Del bienestar De esta buena gente Prepárate Para tocar el silbato Primo Esta está la huevo Aquí haces maravillas Con las provisiones Ya estamos A ti también te le descuento Pero tendrás que volver Más tarde Me Me has confundido Con otra persona Ulbun ¿No es quien te envía? No Discúlpame Es que Sus esbirros No dejan de atosigarme Mi parrilla Ha pasado a mejor vida Ya que la cosa No puede ir a peor ¿Te importa decirme Qué es lo que quieres? ¿Uno de tus Platos? Por supuesto ¿La gente de Ulbun Te da problemas? Ah, sí No dejan de pedir Mis mejores platos Pero el equipo Que necesito Para prepararlos No sirve Para tanta cantidad Eso por no hablar De descuento De Ulbun Al que creen Que tienen derecho ¿Y por qué No te niegas? Yo cocino No quiero días ¿Cómo acabaste En cadena chirriante? Oí que había Un nuevo poblado Al borde de la frontera Un poblado Necesita una taberna Y me vine para acá Abrí este negocio Y empecé a cocinar Algunos de mis clientes Jamás habían probado El estofado De jabalí y payas Bueno El caso es que La gente No deja de venir No sé si por la comida O por la cerveza Tu último cliente Dijo que gracias A tus platos Estuvo fuerte ahí fuera Pues a mí también Me vendrían bien Y te serviría De buena gana Sobre todo Por la amabilidad Con la que me lo has pedido Pero Pero mi parrilla especial La han muerto Sin ella No puedo preparar Mis especialidades No quiero ni pensar Que ocurrirá Si tengo que dar largas A Ulbun No a sus matones Aunque tu No necesitas Los ingredientes Cinco trozos de carne En condiciones Y unos tres tallos De hoja amarga Bastará En cuanto a la parrilla Un panel de metal Corrugado Hará el apío Hasta que me forjen Una nueva Búscalo entre las pilas De acaparadores Que hay siguiendo el río Hacia el noreste Y tranquila Lo limpiaré Por el camino Seguro que te topas Con jabalíes Y hoja amarga Si eres tan buena Cazadora Y recolectora Como pareces Gracias Mildo Estaré atenta Así es como suena La gratitud Y No dejes que te mangoneen ¿Vale? Lo que tú digas Esta mujer Suelta tortas Vale Vamos a hablar Espérate Que Aquí Vamos a hacer Una foto A este ¿Qué? 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 La pomposidad De Ulvon He pasado Por cosas peores Parece que está Intentando ponerte En la cuerda floja Eso de que los Karia Introdujeron A los colmilludos En la intimidación Es Es completamente Absurdo Pero cuantas más Veces lo repite Más apoyos Los consigue para su maldito decreto de concesión. ¿Cómo llegaron los colmilludos a la intimidación? Nadie lo sabe seguro. La primera vez que los vieron fue al oeste de la cantera. Pero a menos que tengan alas y yo no lo sepa, no sé cómo pudieron atravesar las montañas. ¿No hay otra entrada? La única que conozco es Luz Valdía. Mira, si consigues llegar al fondo de esto, puedo ofrecerte una recompensa considerable. Ayúdame a callar a Ulbun. ¿Qué es ese decreto que quiere conseguir Ulbun? Él quiere que el Solminio designe ciertas partes de la intimidación como territorios Oseram. Naturalmente, solo las que tienen algún valor. Déjame adivinar, porque así obtendrá beneficios. Exacto. Si se aplica la ley Oseram, conseguirá más inversiones para sus numerosos negocios. ¿No puede conseguir las inversiones sin la concesión? No. No mientras el Solminio pueda revocar su acceso. Por eso la concesión es tan importante para él. Y por eso culpar a los Karja de lo de los colmilludos, por absurdo que sea. Juega a su favor. ¿Cómo... cómo acabaste tú aquí? Yo pedí el puesto, aunque cueste creerlo. ¿Poder supervisar todo el valle en nombre del Rey Sol? Era un honor. Es un honor, por supuesto. Pero tu trabajo sería más sencillo, sin alguien como Ulbun pavoneándose constantemente. Ulbun no se irá a ninguna parte. Lleva aquí más tiempo que yo. Hasta se autodenomina fundador de cadena chirriante. Estás flipado, Ulbun ese, ¿no? Encontraré la forma de convivir con él. No queda otra. ¿Los colmilludos aparecieron al oeste de la cantera? Sí, según un trabajador aterrorizado, dijo que el suelo tembló justo antes de que llegaran en estampida por la ladera. Vino corriendo sin pararse a mirar atrás. Buen lugar para investigar. Si descubres la verdad, quizá Ulbun deje de culpar a los Karja de todos los problemas del mundo. Y quizá entonces pueda empezar a centrarse en reconstruir Luz Valdirad. Ah, esto de los juegos, ¿esto? No. ¿Que no? ¡Te lo quiero! Red sea, red sea, tío. Tú te vas a ver el principal, ¿eh? A ver, Rosario, se le viene. ¿Eh? Bueno, empecemos por algo sencillo. A los TNAK les gusta decir que Asalto Mecánico es un juego de estrategia pura. Ambas empezamos con un juego de piezas. Cada pieza representa un tipo de máquina. Y cada máquina vale el suficiente de puntos de victoria. Para ganar la partida, tendrás que conseguir siete puntos de victoria destruyendo las máquinas del oponente. Puede costar recordar todos los detalles de cada máquina. Por eso usamos estas notas para orientarnos. ¿Ves ese número en la esquina superior derecha? Indica cuántos puntos de victoria recibirás por destruir esa máquina. Las notas también te dicen hasta dónde se puede mover una pieza. Lo potentes que son sus ataques. Está como una jetra, ¿no? La distancia desde la que pueden atacar. Y por supuesto, su salud. Pero ya vale, vamos a jugar. Te explico el resto sobre la marcha. El tablero es mío, así que yo elijo quién empieza. Puesto que es tu primera vez, te dejo a ti. Normalmente puedes elegir qué piezas poner en el tablero, pero ahora vale así. Coge esa pieza de máquina de tu derecha y muévela hacia adelante. Recuerda, cada máquina solo puede moverse cierta distancia. Mira tus notas si tienes dudas. Qué fácil, ¿eh? También puedes mover dos máquinas en cada ronda, así que elige una segunda máquina. Vale. Perfecto. Ya no hay mucho más que hacer, así que termina tu turno. Está guapo esto, ¿no? Te toca de nuevo. Esta vez, ataca a una de mis piezas. Prueba primero con esa máquina de tu derecha. Acerca la pieza lo bastante para atacar a una de mis máquinas. Al realizar un ataque, probarás la fuerza de combate de tu máquina contra la de tu oponente. La fuerza de combate de una máquina es una combinación del terreno en el que se encuentra y su propia fuerza de ataque. ¿Y hago así? Ah, no. Este tablero solo tiene terreno. Sabía que podía hacer una foto del terreno. No afecta la fuerza de combate de una máquina. Y tu máquina tiene dos puntos de fuerza de ataque. Por tanto, la fuerza de combate de tu máquina es de dos puntos. Como mi máquina no es la atacante, tiene cero puntos de fuerza. Ah, solo sale cuando atacas. Y como a tu máquina no le afecta el terreno de pradera. Por tanto, ahora, la diferencia de fuerza de combate entre las dos máquinas es de dos puntos. Lo que significa que tu máquina puede causar dos puntos de daño a la mía. ¿Lo has entendido? Sí. Sabía que eras lista. Para terminar, ataca a mi máquina. No te guardes ni un golpe, ¿eh? Ahora coge tu segunda máquina. ¿Ves como tu máquina no puede acercarse para atacar a la mía? Puedes hacer que tu máquina esprinte para que avance un espacio más. ¡Pruébalo! Lo malo de esprintar es que tu máquina ya no puede atacar. Algunos jugadores les gusta riesgarse y sobrecarga su máquina en casos así. La sobrecarga te deja atacar después de esprintar, pero reduce la salud de tu máquina en dos puntos. Así que úsala con cabeza. Probémoslo para que veas lo que digo. Tu turno ya ha terminado. Ya ha terminado. Puntos...